Televisión para niños Leo el pequeño camión Leo el camión está manejando hacia la inauguración de una nueva atracción en el parque de diversiones. ¡Está casi listo! ¡La grúa ya está terminando! ¡Oh! ¡Leo está aquí! ¿Qué vas a construir hoy? ¡Hurra! ¡La montaña rusa está lista para los visitantes! ¡Robots, súbanse! ¡Oh, no! ¡Uno de los vagones falta! ¡Eso es lo que estamos construyendo hoy! ¡Un vagón para la montaña rusa! ¡Vamos a armarlo! La plataforma azul El cuerpo que consta de dos piezas Una violeta Y otra naranja El asiento Los faros Y la luz trasera Las ruedas Así puede rodar en los rieles Dos piezas Dos piezas para conectar los vagones Una al frente Y la otra atrás ¡Hecho! Está en los rieles Vamos a conectarlo con los otros vagones El robot violeta está muy contento ¿Listos? Bajemos la barra de seguridad ¡Oh, no! A este vagón le falta la barra de seguridad No puede arrancar sin ella Aquí es donde tenemos que colocarla Leo la encontrará Mira cuidadosamente Debe estar aquí en alguna parte Aquí está Esta es la barra de seguridad Despierta, robot Ya es seguro usar la atracción ¡Vamos! Arriba 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 Y ahora Abajo ¡Oh, qué rápido! ¡Oh, qué rápido! ¡Hemos llegado! Creo que los robots están un poco asustados Pero les encantó la atracción ¡Gracias! Hoy hace mucho calor afuera Los robots y Lift y el montacargas Están jugando a fútbol En casa de Scoop Hay unos helados bien fríos Y deliciosos esperándonos ¡Hola, Scoop! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Oh, no! En casa hace calor El helado se está derritiendo ¡Robot! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Arriba! Es hora de volver a casa No debes quedarte al sol durante tanto tiempo Si no pones el helado en la nevera Se derrite Alguien ha venido de visita Es Leo el camión Leo ha traído las piezas de la nevera Una caja verde Serpentines de evaporación Serpentines de evaporación Paredes interiores blancas Tres estantes Una bombilla Un cajón para la fruta Un cajón para la fruta y la verdura Puertas Asas Otra asa para la puerta Serpentines de condensación Serpentines de condensación Vamos a revisar La bombilla está encendida Leo Mira Tiene que haber un compresor para comprimir el gas Leo se va a casa a buscar el compresor Aquí hay algunas piezas de repuesto ¿Cuál de ellas es el compresor? Esas no son Esos son hélices de dron Una rueda Tampoco la necesitamos Ese es el compresor La nevera ya está en casa Instalemos la pieza que falta Instalemos la pieza que falta Y el helado en el congelador Para que no se eche a perder Vamos a jugar a fútbol El helado puede esperar Está lloviendo muy fuerte Y hay mucho viento ¡La tienda de Lifty tiembla! ¡Qué bueno que Lifty pudo resguardarse dentro! ¿Qué es esto? Este letrero está por caerse ¡Ay no! Se cayó en la calle frente a la tienda ¿Qué está haciendo Leo? ¡Ya paró de llover! ¡Hola Leo! Lifty necesita de tu ayuda ¡Veamos a encontrar el ti te sois en la tienda! Él no puede levantar el letrero solo Está muy pesado ¡No te preocupes, Lifty! ¡Leo te ayudará! ¿Qué vamos a construir hoy? ¡Son las partes de un helicóptero! ¿Cabina amarilla? ¿Techo verde con eje? ¡Cola! ¡Asientos de pasajero y de piloto! ¡Panel de control y palanca de control! ¿Parabrisas? ¡Puertas! ¡Rotor principal! ¡Eso levantará el helicóptero en el aire! ¡Patines de aterrizaje! ¿Todo listo? ¡No! ¡Tienes razón, Lifty! ¡Está faltando la hélice de la cola! ¡Leo la va a ir a buscar! ¡Me pregunto quién la tomó! ¡Los robots! ¡Están jugando con ella! ¡Leo! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Robots! ¡Necesitamos la hélice de la cola para terminar el helicóptero! ¡Vamos! ¡Pongamos la hélice de la cola en su lugar! ¡Hecho! ¡Despegando! 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 ¡Buen trabajo! ¡Ya está arreglado, Lifty! ¡Muchas gracias, amigos!